bienvenida bienvenido a este nivel número 2 del curso ukelele creativo y vamos a empezar este curso con una de las canciones más divertidas que he jugado en esta última temporada y es la canción de los piratas de mariana mariana baggio ya entonces esta canción primero la voy a cantar completa luego te doy un par de ideas para jugarla de manera lineal de manera circular y después pasamos a aprender los acordes el ritmo y a practicarlo así que vamos a empezar los piratas van a buscar por aquí y por allá un tesoro que es de oro muy difícil de encontrar porque un barco que se hundió en el fondo lo dejó tengan mucho cuidado que me ha suelto un tiburón un tiburón esta es la idea principal de la canción la voy a cantar otra vez y vamos a pasar con los juegos los piratas van a buscar por aquí y por allá un tesoro esta es la idea principal del juego no esta es la idea principal de la canción la canto otra vez y paso a los juegos los piratas van a buscar por aquí y por allá un tesoro que es de oro muy difícil de encontrar porque un barco que se hundió en el fondo lo dejó tengan mucho cuidado que anda suelto tengan mucho cuidado que anda suelto un caballito de mar los piratas van a buscar por aquí y por allá un tesoro que es de oro muy difícil de encontrar porque un barco que se hundió en el fondo lo dejó tengan mucho cuidado que anda suelto ¿Por qué empezamos con esta canción? Porque es sumamente sencilla y además es sumamente divertida para los peques. El juego consiste en que el ukelele va a ser un poco el instrumento que marque la marcha. Somos piratas, estamos jugando a ser piratas, que vamos a buscar un tesoro y el ukelele va a ser un poco ese sonido constante que representa la marcha de esos piratas que están buscando el tesoro. Entonces, por eso el ritmo de la canción es tan marcado y además por eso empezamos con esta canción, para que sea sencillo al principio iniciar este curso. Ahora, esta canción esconde algunas oportunidades de juego. La primera oportunidad de juego que va a ser lineal es que tú digas cuáles son los animales del mar que tengas mucho cuidado porque por ahí anda y le agregamos un animal del mar. Por ejemplo, en la parte que dice, pero tenga mucho cuidado que anda suelto Seguido de este suspenso, que tú lo puedes demorar cuantas veces quieras, cuantos segundos quieras, puedes tú de forma lineal decir el animal del mar. Un cangrejo. Entonces seguimos marchando porque el cangrejo no representa el peligro dentro del juego. El animal peligroso va a ser el tiburón. Entonces, para un juego lineal, tú puedes ir diciendo a los animales del mar, se me ocurre que si tú, por ejemplo, puedes decir, ¡tenga mucho cuidado que anda suelto! Un delfín, los chicos, las chicas puedan, no sé, nadar como delfines por un par de segundos y después regresan a la marcha o alguna cosa, pero recuerda que como el juego es lineal, tú eres quien propone. Para la idea de juego circular serían entonces los chicos los que proponen qué animal del mar vamos a jugar. Entonces, si estamos jugando, por ejemplo, a imitar el movimiento del animal del mar, entonces ellos dirán, ¡tenga mucho cuidado que anda suelto! Y tú le preguntas, ¡Rodrigo, qué animal estará suelto! Y Rodrigo dice, ¡un cocodrilo! Entonces todos podemos ir marchando, haciendo el gesto de la boca de un cocodrilo, o qué sé yo. Hasta que uno de los peques, por ahí, al que tú le preguntes, ¡tenga mucho cuidado que anda suelto! ¡Camila, qué animal está suelto! ¡Un tiburón! Y el peque o la peque que diga el tiburón es el encargado de atrapar a los amigos, entonces todos empezamos a correr y el tiburón Camila nos va a ir atrapando. Cuando una persona diga el tiburón o cuando tú misma digas el tiburón, tú misma o tú mismo digas el tiburón, vamos a representar ese correr tocando rápido el ukelele. Para que ese background, ese fondo musical, nos ayude a motivarnos por correr. Entonces básicamente esas son las dos ideas del juego. El juego lineal, tú propones los animales del mar, y los peques pueden imitar el animal del mar que tú digas, hacer el sonido, decir un color, alguna cosa, alguna reacción al animal que tú digas, hasta que digas el tiburón y todo el mundo a correr. Y en el juego circular ellos son los que te van dando ideas, y van incorporando sus ideas al juego. Vamos a pasar ahora a aprender el ritmo, que es sumamente sencillo, y los acordes de esta canción.